Somos originales, somos originales señoras y señores, no somos réplica, somos originales y vamos a presentar con mucho cariño al maestro de maestros, de la base caballeros Washington Crucios y la gran banda sinfónica, San Ramón de Parma Venga las palmas, venga las palmas, los ofensos señoras y señores Vamos a presentar damas y caballeros a la banda, son curiosos, felices de cerro de día de pasco, cuna de la negría señoras y señores Y aquí están nuestros guatrinas, los policeles de Cochamarca Levanten un poquito papá para afuera por favor, esa energía, felicidad, emoción, los policeles de Cochamarca Se han venido las brancas, se han venido las brancas, se han venido las brancas Levanten este discreto por favor, se han venido Willer Un saludo a tu especial Brancas, la familia Chagua Pagana, familia Yalisco Chagua Damas y caballeros, una presentación de la gran banda internacional, San Ramón de Parma Como tiene que ser Gracias a nuestros mayordomos dos mil veintitrés Ever Chagua Pagana, y se venga listo, Chagua No somos réplicas, somos originales Con muchos adiós para ustedes En el escenario, brindándoles todo lo mejor de nuestras tradiciones Queremos agradecer a Don Elmer Berrof Pichagua Y a Don Elmer Leandro Santa María Cuidado, cuidado por usted El perro tiene más derechos que tú, por favor Eso no se hace, no se hace, no se hace Un saludo muy cordial a los 6 mayordomos Queremos saludar a la familia Tachini Ponce Ahí está la familia Tachini Ponce Vamos a ver, ¿dónde están las palmas? ¿dónde están las palmas? ¡Arriba las palmas! ¡El aplauso! ¡Venga las palmas, no más sigue mayanos! ¡El aplauso! Vamos a ver Único maravilloso y seguido de García Villegas Ségate por aquí, Angelito, por favor Víctor Saúl, sánate del escenario Con nosotros, el maestro Desde su tierra natal Ángel Jeffrey Ahí está, Ángel ¡Qué maravilloso de García Villegas! Compartir Fuertes los aplausos, damas y caballeros ¡Que se sienten sus aplausos! ¡Somos la cuna de la negrería, señoras y señores! ¡Villa de Pasco! ¡Porque no somos Rara Crinca! ¡Somos los originales! Y ahora sí, vamos a presentar a las hermosas damas ¡Vamos! A las hermosas damas ¡Uno, dos, tres! ¡Vamos bien! ¡Damas y caballeros! ¡Señoras y señores! ¡Se vienen! ¡Las hermosas damas de Villa de Pasco! ¡Tradición, cultura! ¡Somos! ¡La cuna de la negrería, señoras y señores! ¡Villa de Pasco! ¡Víctor! ¡Villa de Pasco! ¡Ahí está! ¡Ingresando! ¡La belleza de Villa de Pasco! ¡Por cierto, con esa elegancia, con esa... ¡Canidad! ¡Para el talento de todos y cada uno de ustedes que hoy nos acompañan! Nuestros mayordomo dos mil veintitrés Evo Chava Parán Y Y al Ben Calixto Chava También queremos agradecer a los familiares Chava Parán Calixto A toda la linda gente que me acompaña A nuestro mayordomo Zaluco Dos años, luego de dos años de posteriación Hoy estamos En la familia de Rosby Damas y caballeros Esa emoción Es reactivarnos A la grandiosa Fiesta El honor al niño Jesús Víctor Vamos los policiales Es elegancia ¿Dónde están los chulos? Gritándonos todo lo mejor De lo que salen a ser Feliz hermosa tarde Bajo los acordes de la gran banda Internacional Chava Rapúl Rejarba Ahí está el maestro El maestro Washington Crucio Y todos los muchachos profesionales De la buena música Una de las grandes bandas Que le ha dado muchos labros A nuestra patria Y que con mucho cariño El día de hoy Bajo estadito sol Bajo esta linda tierra Vida el Pasco La presentamos con mucho cariño Señoras y señores Por ello somos la cura de la alegría Y aquí están nuestros niños Que adelante y llevan esta hermosa lanza Y no son los sevillanos De nuestra tradición Y un saludo muy especial A la familia Matías En esta tarde queremos También recordar algo importante Día de Pasco Nunca ha dejado su fe A pesar de que hubo pandemia Se ha cumplido con todos los protocolos Con toda la fe De darle tributo al niño Jesús Y hoy se retorna oficialmente En vivo y en directo En todo el día de Pasco Con nuestra tradicional actividad De viva de Pasco Y aquí está la fe La tradición A nuestro niño Jesús En la cuna de la negrería Que emoción Al presentarse nuestro payordomo 2023 Y como nos remapían Recordar a nuestros ex payordomos De viva Pascuala También Ramos Guamá Florencia Chagua Pagán En la familia Taquiri Ponce El del de Rospi Chagua Víctor Ratanasio Un saludo muy cordial entonces A los ex mayor robos Porque No somos réplica Somos Oficiales Y un abrazo para mis amigos En Radio Libertad de Junín Manuel Echavarría Rojas Hoy Aquí en viva de Pasco Y ahí es a la familia Amaro La familia Cristóbal La familia Panés Un saludo muy cordial A la familia Ginauri Queremos saludar y agradecer a los ex mayordomos Al señor Roberto Núñez Eber Chagua Pagán Daniel Rojas La familia La familia Chris de Campos El agradecimiento muy especial por cultivar Esa maravillosa danza de la negrería Porque somos La cuna La cuna de la negrería Señoras y señores Villa de Pasco Porque no somos réplicas Somos los originales Gracias a mi gran amigo Elmer, Elmer, Roque y Chaua y familia Gracias Gredi, Leandro Santa María Díganos aplausos señoras y señores El aplauso, el aplauso, arriba las palmas ¿Cómo están las palmas a él? Arriba las palmas Y ahora Este hermoso día de paso Qué bonitas paisanas tienes amigo Angelito y Elfri Así es señorías Solamente solteritas y fieles En este caso Un saludo muy cordial para los amigos de Junín Claro que sí Elfri y el maestro Lo que queremos decirles a ustedes Es que la negrería en realidad ¡Se vive! ¡Vamos a fricar! ¡Vamos! ¡Vamos a fricar! ¡Vamos a fricar! ¡Vuelta, vuelta! ¡Que la negrosa por favor! ¡Elegancia! ¡Yo quiero chupar! ¡Eh! Y es la gran banda ¡Arriba las palmas! 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 Cuidado con las... Con las zorras ¡Cuidado con las zorras! ¡Qué bonito! ahí está el sentimiento ahí está la belleza de la mujer ahí está la calidad y ustedes pueden apreciar en esta hermosa tarde saludos, saliendo a la familia Villenas desde aquí, hoy nos acompaña siempre la familia Galizo la familia Galizo también la familia Guamán la familia Martín ahí está nuestro ex mayordomo la familia Martín donde está la familia Martín ahí está, arriba los gocitos y arriba los dos donde está la familia Campos familia Campos también por ahí, qué maravilloso la familia Pagán ¿dónde está la familia Pagán? la familia Laureano ¿dónde está la familia Chagua? la familia Córdova ¿por dónde está la familia Córdova? ¿dónde está la familia Pontigeros? la familia Ortega la familia Paru la familia Panés la familia Ramírez la familia Pontigeros arriba los sombreros arriba los sombreros arriba los sombreros y ahora la familia Ramírez gracias a los mayordomos los mil veintitrés Ever, Chagua, Pagán y Caneta listo Chagua y esa linda familia Chagua que hoy nos acompaña la familia Chagua Pagán y la familia Calisto Chagua y la familia Osorio ahí está la familia Osorio buena Chéper ahí está Chéper ¿dónde está nuestra verdad amigo Elmer Berrospi? ¿dónde está Kleni Leandro Santa María? ¡muchas gracias! ¡arriba las palmitas! y la familia Chagua esa calidad indiscutible un saludo muy cordial a la familia Amaro promesa a la familia Amaro ¡qué maravilloso! un saludo para el doctor Oscar Espinosa alcalde de Chagua que hoy nos acompaña también gracias por su presencia y además se lo acompañan también sus señores regidores ¡ah! y saludo a la familia Zárate Navarro la gente de Cochamarca ahí están los policeres con esa frosa elegancia los guatrilas ellos son los ingeridos de ponerle la alegría a la fiesta ahí está el capo eso el titi vamos chicas vamos chicas vamos chicas Manuelito Pechegarría Rojas Radio Libertad coberturando las mejores imágenes esta linda fiesta de obedeja a nuestro niño Jesús ¡Sí, señor! ¡Vamos, querido! Momentos inolvidables, maravillosos ¡Espectacular! ¡Vamos! ¡Día de Paso, señoras y señores! ¡Vamos, Shepper! ¡Esa calidad! ¡Hoy estamos nosotros! ¡Ahí estamos las lindas niñas! ¡Vamos, familia Chagua Pagaya! ¡Cómo se baila! ¡Cómo se goza la mujer! ¡Vivando nuestras tradiciones! ¡Nuestra música! ¡Nuestra danza! ¡Nuestra cultura! ¡Viva, Shepper! ¿En qué momento? ¿En qué momento me enamoré de ti? ¿En qué momento me fijé en ti? ¡Estaba ciego! ¡Maldita Sagandija! ¡Estaba ciego! ¡Vamos, familia Funtiveros! ¡Qué goza, señoras y señores! ¡Song! ¡Funtiveros! ¡Funtiveros! ¡Maldita2000! Un saludo muy cordial a los amigos de Corquijirca, a los amigos de Smenter, Guaraucaca, Tico, Shelby y todos los centros poblados aledaños a nuestro querido Villa de Paso que el día de hoy están compartiendo esa maravillosa fiesta tradicional en honor a nuestro niño Jesús ¡Gracias! ¡Muchas gracias a Elmer Berros Pichagua! ¡Gracias a Geren y Meandro! ¡Gracias a ellos llegamos y aquí ya estamos! Queremos recordar cuando llegamos a Villa de Paso a nuestra heroína María Valdicen, madre humilde y reconocida por todos los villas masqueños ¡Y ahí están las chicas! ¡Ahí están las chicas! ¡Arriba los sombreritos! ¡Arriba los sombreritos! ¡Arriba la alegría! ¡Que viva la fiesta por nuestro niño Jesús! ¡Y ahí está la familia de Rospi! ¡La alegría de Rospi! ¡La alegría de Rospi! ¡Y por supuesto la talidad y alegría de la alianza campeón de Chéper! ¡Acompañado de sus lindas y hermosas minas! ¡Y la belleza de Villa de Paso! ¡Que hoy nos acompañan en esta oportunidad! ¡Y agradeciéndonos de manera especial a los mayordomos! ¡Con un subadillo que nos hace también posible que se lleve a este importante evento tradicional a nivel local, regional y nacional! ¡Romo Policeles! ¡Lombrosa por favor! ¡Así se goza y se baila! ¡Para mi lleno mío, Leoncio Grisoy! ¡El popular Chagua! ¡¿Dónde está Chagua? ¡Salud Chaguita! ¡Salud! ¡Salud Ancio! ¡Vamos chicas! ¡Vamos chicas! ¡Arriba él! ¡Arriba la alegría! ¡Que se escuche! ¡Por nuestro niño Jesús! ¡Lombrosa por chica! ¡Visle Campos! ¡A.D.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O! ¡Qué me ha hecho! ¡Tres sabores tuve en mi vida! ¡Tres! ¡A más tres! Uno sube Junín. Otro Pico. Caruamayo, sin llorar, sin llorar, una familia de Quispe Campos, ahí está la zorra, buen día, con un amarillo, oh chicas, qué lindas, hermosas mujeres, ahí están nuestras hermosas chicas que representan a nuestro mayordomo 2023, Ever, Chahuapagán, 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 ¿dónde están las palmas? ¡Arriba las palmas! Un aplauso señoras y señores, la familia Chahuapagán, y se van, y se van, y se van, aquí está el cazador, van a alcanzar, arriba los soplanitos, eso, una vueltecita, eso, y otra vueltecita, vamos ahí, y la otra también se va bailando, Claro que sí, de maestros, de maestros, huásitos, crucios, huásitos, la buena ventajita, va huásito, El saludo muy cordial, a la familia Panés, a la familia Amado, así se goza el día de paso señoras y señores, Y ahí están los poliseles, y ahí están los poliseles, y ahí están los poliseles, Y ahora digan, señoras y señores, ¡Echale! Gracias a todos y gracias a todos ustedes, Conquito Campo se va al escenario, se viene al escenario, es un grisol, Muchas gracias, y la gran banda, San Ramón de Tarma, Vamos a ver, de acá a las palmas, damas y caballeros, el aplauso, Arriba las palmas, arriba las palmas, arriba las palmas, para nuestro mayordomo 2023, El Chavo Apagán y Janet Calisco Chaua, Ya, gracias, maravilloso, espectacular, inolvidable, Amigo, Peter Matías, muchísimas gracias, Dejan los aplausos, señoras y señores,